Añadiéndole una nota más a esta partitura literaria, esta antología de cuentos cortos chinos que se titula Los 40 de la cuarentena. Pues hoy les voy a compartir un cuento de un escritor llamado Hou Fashan y el cuento se titula El candado del corazón. La traducción es propia, que lo disfruten. Aquel año el polio había dejado al maestro Liu Koho impedido en su andar. Al no encontrar otra forma de ganarse la vida, decidió abrir un puestito de cerrajería en la calle. Con el paso de los años y gracias a la innumerable cantidad de candados que se vio obligado a abrir, el maestro terminó por convertirse en un diestro cerrajero. Y dado que en el arte de los candados no había faena imposible para Liu, aquel terminó ganándose el apodo del rey cerrajero. El maestro Liu gozaba de buena fama, ni escandalosa ni deleznable, dentro de su comunidad. Bien podría decirse eso sí que no había familia, ni mujer, ni niño que no lo conocieran. Trabajaba incluso con la policía del sector cuando, por ejemplo, en algún caso legal había necesidad de abrir una puerta. Los agentes lo conocían y siempre recurrían a él para resolver el problema. Gracias a su arte, el maestro se ganó la admiración de su gente. Incluso se casó y tuvo un hijo. La vida marchaba viento en popo. Muchos quisieron aprender el arte del maestro Liu y para ello urdieron diversas estrategias. Algunos le ofrecieron dinero para abrirse el camino, otros emplearon la tentación de la belleza y otros sencillamente lo amenazaron. Pero el maestro rechazó todas y cada una de las ofertas, tentaciones y amenazas. Con el paso del tiempo, la comunidad se fue acostumbrando al peculiar temperamento del maestro y terminó por aceptar, a regañadientes, que aquel no cobijaría a ningún discípulo. Sin embargo, esto no mengó en absoluto su buena reputación. El maestro es un hombre de buen corazón, generoso. Si un día te habías quedado por fuera de tu casa y no tenías dinero para pagarle, él igual te hacía el favor y te abría la puerta. Y si después llegabas a pagarle, él hacía rato había ya olvidado la deuda. ¿Y esta plata qué es? Respondía indiferente. Incluso si llegaba a enterarse de que alguna familia estaba pasando por penurias de dinero, mandaba a alguien a entregarles 30 o 50 yuanes. Pero los años no pasan desapercibidos y dado que no hay cuerpo que no se desgaste con el tiempo, la comunidad nuevamente urgió al maestro a hacerse de un discípulo. Era lógico. A los vecinos les preocupaba no tener un cerrajero confiable en caso de olvidar las llaves de la casa y a la policía le preocupaba todavía más. Si el preciado arte del maestro Liu moría con él, las diligencias e investigaciones legales podían sufrir serios contratiempos. Así, tras mucho pensarlo y meditarlo, el maestro finalmente estuvo de acuerdo en que su arte no podía morir consigo, principalmente por los grandes dolores de cabeza que podría traer a sus vecinos y las molestias que podría traer a su comunidad. Tras amplias pesquisas, el maestro finalmente se decantó por dos jóvenes aspirantes, el gran Chang y el pequeño. Tener la oportunidad de ser discípulo del maestro era un privilegio soñado por muchos. Los dos jóvenes, por supuesto, estaban exultantes. Durante días estuvieron pegados al maestro cual si Liu fuera el mismísimo Buda y no solo un simple cerrajero. No se perdían ni uno solo de sus movimientos. Pasado un periodo prudente de tiempo, ambos aspirantes habían aprendido lo fundamental del oficio. Duplicar una llave o manipular un candado ya no representaba ningún reto, pero esto no era más que la punta del iceberg, y aún no llegaban a las profundidades de la auténtica enseñanza. El maestro Liu, además, tenía clara una cosa. Solo podía tener un discípulo, no dos. El gran Chang era brillante, ingenioso y extrovertido. El pequeño Liu, por el contrario, introvertido y torpe, pero honesto y de buen corazón. Ambos tenían sus propias cualidades. ¿A quién elegir? Ante el dilema, el maestro Liu decidió llevar a cabo un examen final. Quien demostrara su valía sería el elegido. El maestro dispuso dos cajas fuertes en cuartos distintos, separó a sus potenciales discípulos y a ambos les asignó la misma tarea, abrir la caja fuerte. Al gran Chang no le tomó ni diez minutos culminar la labor. Los presentes prorumpieron en aplausos y elogiaron su gran habilidad. El gran Chang, convencido de que la victoria era suya, desplegaba una sonrisa de ganador imposible de ocultar. El pequeño Li tardó más de quince minutos en lograr abrir su caja fuerte. Era evidente que carecida del talento del gran Chang. Avergonzado, volteó a mirar al maestro Liu, pero en los ojos del cerrajero no había ni sombra de reproche. Los espectadores estaban seguros de que el maestro le daría las gracias al pequeño Li por participar y se quedaría con el gran Chang, de quien además se sabía que había sido despedido de su trabajo y que su esposa sufría de una grave y prolongada enfermedad. La comunidad también estaba al tanto de que las condiciones económicas de la familia del pequeño Li, comparativamente hablando, eran mucho mejores. —Hijo, ¿qué hay adentro de la caja fuerte que acabas de abrir? —preguntó el maestro con voz pausada del gran Chang. Radiante de satisfacción, el gran Chang contestó con aplomo y seguridad. —Un fajo de billetes de cien yuanes, un anillo de oro, un reloj y un collar de perlas. —Acto seguido, el maestro viró hacia el pequeño Li y le hizo la misma pregunta. Gotas de sudor escurrían de la nariz del pequeño Li. Entre tartamudeos y palabras a medias, terminó diciendo, —Maestro, no sé de qué está hablando usted, solo me pidió que abriera la caja, no sé qué hay adentro. El maestro Liu asintió satisfecho en dirección al pequeño Li. —Bien, bien, muy bien. Y acto seguido, con expresión solemne, anunció que el pequeño Li sería su sucesor. Los espectadores no entendían nada y comenzaron a discutir acaloradamente. El gran Chang no estaba nada contento. —¿Pero por qué, maestro? ¿Acaso el pequeño Li es remotamente más hábil, más talentoso que yo? El maestro Liu guardó silencio, y tras darle un par de palmaditas en el hombro al gran Chang se entesió. —Hijo, con tu talento y tu inteligencia puedes abrir tu propia cerrajería. Nunca vas a pasar hambre. Pero el gran Chang seguía con un sabor amargo en la entraña. Creía que merecía una explicación clara y precisa de por qué no había resultado ser él el elegido. El maestro Liu soltó un suspiro y con cierta lástima dijo. —Hijo, la razón, la verdadera razón, es que abriste dos candados distintos. El gran Chang no entendía. —Maestro, está desperdiciando un gran talento. Además, ¿de qué está hablando si yo solo abrí un candado? Los espectadores hicieron eco. —Sí, sí, así fue. El gran Chang lo hizo a la perfección. ¿No será que el maestro Liu está medio loco? El maestro esbozó una sonrisa. —Podré estar viejo, pero mi corazón está limpio —dijo con tranquilidad. Voltó a mirar al gran Chang y nuevamente, con gran solemnidad dijo. —Hijo, los que nos dedicamos a este oficio, en la mente solo podemos abrir un candado a la vez. Y más importante aún, en el corazón debemos tener un candado que ningún cerrajero pueda abrir. Este candado se llama deseo. Los espectadores súbitamente entendieron y el gran Chang se sumió en silencio, con el rostro completamente enroquecinado.